La Agencia de Calidad, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, promueve el proyecto Bacteriemia Cero. Un programa de prevención de bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales en las unidades de cuidados intensivos. El proyecto está liderado por la Sociedad de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias y cuenta con la colaboración de todas las comunidades autónomas. Las infecciones asociadas a los catéteres venosos centrales en las UCIs son un grave problema hospitalario. Elevan la mortalidad, las complicaciones, así como la estancia en el hospital y los costes. El proyecto de Bacteriemia Cero tiene como objetivo reducir la tasa de bacteriemia a menos de 4 episodios de bacteriemia por 1.000 días de catéter venoso central. El proyecto se basa en el estudio de Peter Pronovoff, realizado en 103 unidades de cuidados intensivos del Estado de Michigan, en el que se ha demostrado la posibilidad de disminuir las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales a prácticamente cero. El proyecto se basa en dos líneas. La implantación de seis medidas relacionadas con la inserción de los catéteres venosos centrales. La puesta en marcha del Plan de Seguridad Integral. La implantación de seis medidas básicas ha demostrado ser eficaz en la reducción de la bacteriemia en las UCIs. Se requiere una higiene apropiada de las manos antes y después de palpar los lugares de inserción de los catéteres venosos centrales, así como antes y después de insertar, reemplazar, acceder, reparar o proteger un catéter intravascular. Si hay restos orgánicos, se debe usar agua y jabón antiséptico durante 15 segundos. Si no hay restos orgánicos, se deben usar preparados de base alcohólica. Cada una de las medidas de manejo del catéter venoso central se verifica mediante un checklist. La zona de inserción se lava con agua y jabón de clorexidina y se deja secar completamente. Después, como antiséptico, se usa solución de clorexidina. Para la inserción de los catéteres deben extremarse las medidas de barrera. Usar mascarilla, gorro y gafas protectoras. Además, hay que usar bata, paños y sábanas y guantes estériles. El paciente debe cubrirse totalmente con el campo estéril. Se prefiere la subclavia o la basílica como lugar de inserción, pero deben tenerse en cuenta otros factores como la posibilidad de complicaciones no infecciosas y la habilidad del facultativo a la hora de insertar el catéter. La subclavia o la basílica. Retirar cualquier catéter que no sea imprescindible. Sustituir el catéter de múltiples luces por uno de menos luces lo antes posible. Reducir el número de luces al máximo. Usar guantes estériles para el cambio de apósitos. Aplicar apósitos en el lugar de la inserción antes de quitar las medidas de barrera. Evitar el contacto con el punto de inserción. Vigilar diariamente el punto de inserción. Llevar un registro de la fecha de colocación del apósito y de la manipulación del catéter. El Plan de Seguridad Integral tiene como objetivo mejorar la cultura de la seguridad en las unidades de cuidados intensivos. Está basado en el reconocimiento de que los profesionales que están en la primera línea de atención son quienes tienen el mayor conocimiento sobre la calidad de la atención y los posibles riesgos para los pacientes. El Plan de Seguridad Integral consta de cinco elementos fundamentales. Evaluar periódicamente la cultura de seguridad. La cultura de seguridad puede evaluarse a través del estudio de distintas dimensiones utilizando un cuestionario diseñado específicamente para ello. Se debe hacer una medición basal al inicio del programa y revaluar periódicamente. Los resultados obtenidos permiten valorar qué cambios se han producido y en qué dimensiones de la cultura hay que seguir mejorando. Formar a los profesionales en seguridad del paciente. Para conseguir los objetivos del proyecto, no sólo es necesario conocer las técnicas de inserción y mantenimiento del catéter. También se requiere adquirir conocimientos y habilidades básicas sobre la gestión de riesgos. El programa de formación online del proyecto incluye un módulo específico sobre seguridad del paciente. Identificar errores en la práctica habitual. Los líderes del programa en la unidad de cuidados intensivos deben introducir en la práctica habitual la utilización de instrumentos para identificar, analizar y priorizar los problemas clínicos u organizativos que interfieren en la calidad del cuidado y la seguridad del paciente. Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de la seguridad. La seguridad del paciente debe ser un objetivo estratégico de la organización. El liderazgo y la participación de la dirección a través de las rondas de seguridad contribuyen a favorecer la implicación de los profesionales en la gestión de los riesgos. Aprender de los errores. Una vez que los problemas actuales o potenciales se han identificado, analizado y priorizado, se deben realizar sesiones específicas para buscar soluciones. Cada trimestre debe abordarse al menos un problema de calidad o seguridad utilizando algunos de los métodos cualitativos estandarizados para la gestión de riesgos. Un equipo eficiente es aquel donde existe una comunicación efectiva entre sus miembros. El éxito de este proyecto supondrá disminuir drásticamente las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales, fuente de daño y sufrimiento de nuestros pacientes. También generará una cultura de seguridad y de trabajo en equipo en las uces españolas, lo que permitirá mantener los resultados obtenidos y otras mejoras en la seguridad de los pacientes.